Gracias a tu cuerpo doy Por haberme esperado Tuve que perderme para llegar hasta tu alma Tuve que perderme para llegar hasta tu alma Gracias a tus brazos no caben ya cansado Tuve que perderme para llegar hasta tu alma Tuve que perderme para llegar hasta tu alma Tuve que perderme para llegar hasta tu alma Tuve que, que mal me va a llegar Hasta tu lado